Y ya está. Y ya está. Yo he elegido lo negro y parece bastante resistente, entonces mi intención es de usarlo, no sé, también cuando vuelvo a ir a la escuela para ponerle algún libro. Y ahora voy a salir los dos libros. Entonces, el primero es el Collegio de Tanafranche. Yo de Tanafranche, ormai tantos años hace, y aquí se habla de un niño muerto en un colegio, entonces llama un poco las vibes de Dios de Illusioni de la Tarte, que yo he también amado muchísimo. Y entonces es ese estilo, ¿no? Dark Academia, que me fascina siempre. Y quería recuperar este título. Lo leeré próximamente, pero ya la ambientación de sí favoriza la lectura, y así me auguro que sea también de calidad, porque el intruso me ha gustado, era un buen intreccio y hasta la final no se riuscían a capir por bien quién era el assassino, y entonces también el intruso del título. Y así me auguro que, también en este caso, la Tanafranche sea está buena a orchestrar toda la escena del crimine y las indagini a seguir. El otro título, además, es Dialoghi con Leucó de Pavese. Da amante de la mitología, ¿cuáles son? Este saggio era absolutamente da recuperar. Son 26 diálogos brevos, en los que los héroes y los dídeos de Olimpo se interrogan sobre algunas temas importantes, como el rapporto con la naturaleza humanidad, el concepto de dolor, de muerte y demás. Con, si no erro, también hay algunas notas tratadas de los manuscritos de Pavese. Yo, de Pavese, he letto cualquier su libro proprio cuando ero alle superiori. He pochi recuerdo, debo admitirlo, porque se trata de esas letturas obligatorias que la memoria te porta un poco a cancelar. Bueno, esto aquí me ha sido aconsejado por varias personas amantes como me de la mitología greca, y, así, pensé que también esta era la ocasión correcta para poder comprarlo y leer. Y luego veo que se trata, al final, de pocas páginas. Sí, hay más o menos un centímetro de páginas. Y veamos si la escritura de Pavese, incluso si está en forma de estos dialogos, sea demasiado pesante o, al contrario, sea bastante fruible para todos. Entonces, esta promoción, se no era, debería ser en vigor hasta el 20-22 agosto. Si no ha ancora, digamos, acolto el ocasión, fatelo, porque, como les digo, lo zaino es muy cariño. Es muy cariño, sí. Ha también estas cinghie. Estéticamente es bello. Y luego, es un buen modo para no tenerlo de consumo. o sea, si tienen pero los titulares en la wishlist que esperan un tiempo de ser letras a este punto cogliete la ocasión como he hecho yo si también ya han aderido a esta iniciativa entonces en los comentarios espero otros titulares para recomendarme así me los anoto en la wishlist para un próximo futuro me recomiendo, iscrivetevi al canal y activa la campanilla soy Rosa alias Mystic Reader hasta la vista